El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. La Autoridad Nacional de Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Con el resto de participantes que están entre Quindío, Rizaralda y el Departamento de Caldas, porque estamos en esta compensación tan linda, en este ambiente tan hermoso de nuestro paisaje cultural cafetero, buscando la nueva estrella de la música popular. Esta gente de extracción humilde, esta gente que recorre nuestras trochas, nuestros senderos, hoy viene a mostrarnos todo su talento. Han dejado por un alto sus actividades para venir a compartir todo ese talento y ese derroche de energía que tienen en cuanto a la música. Por eso nos hemos caracterizado, no solamente por este escenario natural tan hermoso como lo es nuestro eje cafetero, sino por el talento de cada una de estas personas que buscan sus sueños e ilusiones para llegar a ser la nueva estrella de la música popular. Y yo mientras tanto, estaré recorriendo estos municipios de nuestra bella geografía cafetera, donde sale cada uno de ellos para luego venir a un escenario y mostrar su voz. Señoras y señores, bienvenidos una vez más, segunda edición, segundo programa de audiciones de la nueva estrella de la música popular. Un saludo que le cante. Yo soy Vicente Rey y vengo a participar en el concurso de la nueva estrella de la canción popular. Vengo desde el municipio de Fresno, Tolima, estoy levantado desde las 2 de la mañana, trabajo en lechería y tenía que ordeñar 15 vacantes de venirme para venir a participar. Nos gusta mucho y bueno, viendo la convocatoria a través del programa El Despecho, apunté el número, dijimos a escribir y acá estamos, para adelante. Yo vengo de Aguadas Caldas. Yo me vine desde ayer y se me varó, yo vengo de una motico, se me varó en Pácora, me tocó quedarme en Pácora, me madrugué a las 2 y media de la mañana. Estuve llegando acá a Manizales a las 6, o sea que viajé un poquito más de 4 horas. Esto es un sueño que yo he tenido desde niño y pues he deseado salir adelante, yo soy campesino, yo trabajo en la agricultura, yo cosecho mora, papa, curúa, yo trabajo diario en eso. Nosotras somos la nueva estrella de la música popular. Seguimos conociendo elementos que son característicos de esta tierra cafetera, aquí en la bellísima ciudad de Manizales, en donde estamos audicionando, conociendo a nuevos talentos, identificando esa relación que hay entre el paisaje cultural y por supuesto la música popular. Hemos visto muchísimos talentos pasar a audicionar, ser testigos de cómo otros concursantes también están persiguiendo su sueño. Y en esa búsqueda por el eje cafetero se encuentra Oscar Guillermo en un bellísimo paisaje también del departamento de Caldas, entregándonos más de lo que significa esta bellísima región, por supuesto, para el aporte de paisaje cultural con que cuenta nuestra Colombia. Estamos ubicados precisamente en el municipio de Chinchiná Caldas, en la zona centro-sur de este departamento, un municipio que se ha caracterizado por tener la segunda planta productora de café más importante del mundo. Pero yo quiero que ustedes conozcan más sobre el municipio de Chinchiná en esta nota que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes. Chinchiná es un municipio eminentemente cafetero. Esta población es además considerada la segunda ciudad del departamento de Caldas. Y en ella, la música popular es indiscutible protagonista entre sus habitantes y en medio de diferentes lugares que se animan a ritmo de canciones de despecho. Y ha sido el malo porque yo soy propio malo y lo tengo, ya que me entiendo. Estoy tan aburrido que estoy que me tengo un tiro porque me siento que es. Su mayor aporte a la declaratoria de paisaje cultural cafetero está dado porque la geografía chinchinense representa uno de los territorios más óptimos a nivel nacional para el cultivo de uno de los mejores cafés de exportación que Colombia produce. En esta población se ubican las plantaciones más tecnificadas para la producción del grano. Lo mismo que grandes y sofisticadas procesadoras de café. Chinchiná es también uno de los lugares que más gusta de la música de despecho y por eso se convierte en escenario de multitudinarios eventos y en plaza preferencial para las estrellas del género popular colombiano. Muchos son los talentos chinchinenses que hoy pondrán su actitud a consideración en la presente audición de la nueva estrella de la música popular. Hoy una muy buena noticia para ustedes y es que no tienen que preparar solos su audición. Trajimos al reconocido artista, la importante figura, el gato negro. Él, representativo de la música popular, les va a contar cómo prepararse para la audición. Gato negro, bienvenido. Muchas gracias, muy amables. Bueno pues, primero que todo, los nervios sí tienen que verlos dejados en la casa, ¿sí o no? Atrás de la puerta. Los nervios, mucha tranquilidad, pilas con la afinación, ser muy originales. Hombre, y de resto sí, dirigirse al público, es lo importante. Y en la música popular, el sentimiento, ¿no? Eso más que todo. Y para adelante, muchachos, que ustedes pueden. Bueno, las recomendaciones del gato negro en esta jornada de audiciones de la nueva estrella de la música popular. Bueno, ya hemos visto el deseo, las ansias que tienen estos participantes de convertirse en la nueva estrella de la música popular. Pero viene la prueba reina, la prueba de fuego, frente al jurado calificador, para demostrar en verdad esa aptitud y esa condición que tienen para el canto. Esta es la presentación en las audiciones de la nueva estrella de la música popular. Desde mi punto de vista como productor musical, espero encontrar a un artista muy repetido, integral, que tenga su afinación, que tenga una puesta en escena, que tenga contacto con el público y que tenga confianza en lo que está haciendo. Es lo que más vamos a buscar. Una mañana desperté y vi tu imagen en mi mente Le pregunté al silencio por ti Si recordaba los momentos que juntos pasábamos los dos Todo yo lo recordaba Y hoy el viento me trae noticias tuyas, mi amor Y no te olvidaré, porque tú motivaste mi sueño No soy apegado a las cosas del mundo No soy apegado a nada ni a nadie La mujer que llegue la voy recibiendo Y la que me engañe la saco de taco Por eso es que me dicen el emigrante Muy buenas tardes, mi nombre es María Azucena Gallego Vengo del municipio de Neira Y voy a interpretar una canción de Arely Senao Flores en Vida Porque dices que te mueres por mí Si nunca lo demuestras y nunca me valoras El amor es una entrega total Donde se brinda amor y el alma toda Para que lloras sobre mi cajón Cuando yo me muera Creías que toda la vida te iba a estar aguantando No creías que ya decidida te mandara el diablo Pero sigues llegando borracho y hasta sin el gasto A mis hijos no vas a asustarlos Que oyen que me insultas Y me das malos tratos Mi nombre es Exediel Villa Soy de Aguadas Caldas Vengo a cantar un disco de Luis Luis Muñoz Que se llama Te han visto llorar Que te han visto llorar Que te han visto sufrir por mí Que te falta el calor Que te falta el amor Que un día te di Debes de recordar Cuantas veces te lo advertí Que si tú me dejabas Que si me abandonabas Nunca serías feliz Muy buenas tardes Mi nombre es Dovía Antono Yo soy del municipio de Realía, Antioquia La canción que voy a cantar llama Rencor De los Cuchos Creíste que sin tu amor no iba a vivir Mostrándome indiferente te dejé Si me quisiste fue por burla y nada más Hoy te aborrezco y te odio con rencor Olvidaste las promesas de los dos No quiero seguir contigo Mucho he sufrido por tu amor Quiz ¿En qué año llegó por primera vez El ferrocarril a Manizales? A. 1917 B. 1919 C. 1925 D. 1927 Además de promover la relación entre la música popular y la cultura cafetera Este concurso encontrará las particularidades Que cada uno de los lugares visitados Le aporta a la declaratoria de paisaje cultural cafetero Hola, soy Henry, vengo desde Bogotá Vine hasta el eje cafetero a presentarme este casting Porque sé que puedo ser la nueva estrella de la música del despecho Hola, soy Tatiana, vengo desde Neiva Hasta el eje cafetero Porque tengo el talento para ser la nueva estrella del despecho Hola, ¿qué tal? Yo soy Jason Cañas Y soy la nueva renovación de la música popular Y voy a ganar este concurso porque tengo todo el talento para ganarlo Respuesta al quiz ¿En qué año llegó por primera vez el ferrocarril a Manizales? La respuesta correcta es D. 1927 Y en esta nueva jornada audiciones de la nueva estrella de la música popular Nos encontramos con elementos que son característicos de este paisaje cultural De esa tradición que tenemos en la región cafetera Y por supuesto de esa importante relación que hoy nos está reuniendo La música popular Muchos de nuestros participantes han pasado, han audicionado Y han sido testigos de las enseñanzas Y por supuesto de los consejos de nuestros jurados En este reality de la nueva estrella de la música popular A propósito del tema, una importante nota que nos preparó Nuestro compañero Oscar Guillermo Zapata Fue aquí, en estos hermosos escenarios naturales Nuestro campo colombiano Donde se gestó la música popular Un complemento y algo vital e importante Para formar parte de este paisaje cultural cafetero Vamos a conocer un poco más Sobre la evolución de la música popular Que hoy nos lleva precisamente a realizar este gran concurso Destacando los talentos de este género Que ya forman parte de nuestra idiosincrasia cafetera Ya hemos visto como la música popular de carrilera Se gestó en las estaciones del ferrocarril En distintos pueblos de la región cafetera En aquella época se trataba de canciones que buscan hacer reír Encontrar el doble sentido a las frases Y cantar todo aquello aparentemente prohibido Nuestros campesinos a inicio del siglo XX De una manera muy empírica Reproducían sonidos, ritmos y letras Que llegaban a ellos producto de un voz a voz musical Es por eso que los orígenes del género que hoy conocemos Como música de despecho Se dio por mimesis No obstante es importante resaltar Que la falta de energía eléctrica Sus ejecutores a partir de apreciaciones muy subjetivas Y de sus cualidades auditivas Que si bien no eran evaluadas ni dirigidas Contribuyeron mucho a una expansión musical Empírica y por demás muy autóctona Canciones que como vemos Hoy, un siglo después Están más vivas que nunca En el imaginario de quienes gustan de su influjo Como en el caso de los protagonistas En nuestra jornada de audiciones Si Dios me hizo así ¿Qué puedo hacer yo? Cambiar no podré Y tampoco quiero Nací parrandero Bohemio y galán Mi vida es alegre Yo la sé gozar Nací parrandero Bohemio y galán Mi vida es alegre Yo la sé gozar Ah, ah, ah Suavecito Voy a cantar suavecito Buenas tardes Yo vengo acá de Chinchina Soy agricultor Recoletor de café La verdad es que la aspiración mía es la música Porque yo invierto a mucha gente En este momento Me encuentro muy alegre Mejor dicho en estos momentos En esta vocatoria de usted Muchas gracias a la producción De Telecafé Que nos está en poder colaborar Yo espero que muchos acá de Colombia Tenemos mucho talento Entonces esperamos que Esta es la oportunidad de cada uno de nosotros Muchas gracias Una mujer destruyó mi vida Me dejaste solo Con la decisión de vivir Mi nombre es Vicente Rey Y vengo del municipio del Fresno Corregimiento del Tablas Si mi destino es ser pobre hasta que muera ¿Para qué guardo todo el dinero que gano? Quizá Dios me permita llegar a ser viejo Pero tampoco moriré sin disfrutarlo La vida del pobre se va en solo ilusiones Como la noche que llega y va pasando Por eso gozo mi vida antes que muera No hay por qué acabarme solo trabajando Hoy después de nuestro amor Hoy volví a verte cariño malo Y se ve por tu reír Que aún no sabes cuánto he llorado Soy sincero al confesar Que aún te quiero cariño malo Sin embargo por tu error Todo lo nuestro se ha terminado Voy a escucharte tan solo un minuto Si tú quieres puedes desahogarte Y te doy mi perdón si te ayuda Pero nunca vuelvas a buscarme Porque el daño que tú me causaste No lo curan tus gotas de llanto Porque juro y voy a demostrarte Que sin ti el mundo no se ha acabado Y al igual que mi amor lo cambiaste Me has de ver feliz en otros brazos No estoy cobrando venganza Ni estoy buscando revancha Pero es la ley del amor El que ama recibe amor Y el que la hace la paga Mi nombre es Joan David Giraldo Vengo de un pueblo que se llama Bolivia Caldas La verdad uno se siente un poco nervioso Pero es lo que me gusta en verdad Y Dios quiera que las cosas salgan muy bien Me sentí asustado pero ahí vamos Muy buenas tardes Mi nombre es Carlos Manuel Lastar Vengo desde la ciudad de Armenia Y el título de la canción es Dos razones de Joan Alex Dice así Voy a seguir tomando Porque yo solo me mando Y no tengo ya que perder Estoy tan aburrido que estoy Que me pego un tiro por tu bendito querer La mujer que tenía Con otro se lo comía Y solo me daba dolor Y me conseguí otra novia Dice que pa' calmar la agobia Y me resultó peor Ya para qué sigo sufriendo por mujeres Si cuando menos piensa uno ellas se van Me he convencido que entre uno mal las quiere Al final terminan pagándole a uno mal Le pagan mal Le pagan mal Al final terminan pagándole a uno mal Hoy te abro la puerta Para que compares Hoy te abro la puerta Para que seas libre De tomar tu decisión Búscala si quieres Si ella es tu alegría Si ella es tu ilusión Estoy muy triste Traía Suavecito de Paula Jara Como era tropical tenía que ser popular Entonces cuando me cambiaron la canción Me bloqueé Los nervios estuvieron ahí Y no fui capaz de seguir con la otra canción Vengo desde el pueblo de Pácora Entonces les voy a interpretar una canción Que se llama ¿Qué te dice yo el charrito negro? Se pasa el tiempo Y tu silencio cruel Me ha dado a comprender Que de mí te olvidaste Si ya tenías pensado no volver Tenías otro querer Porque me lo negaste No tenías necesidad de hacerme daño Y arruinaste mi vida sin piedad Evítame la pena Evítame la pena de mandarte de uno al diablo Al cabo entre tú y yo Pienso que nada se ha perdido Tú sigue tu camino Yo sigo por el mío Y olvídate de mí De ti Yo haré lo mismo Evítame la pena de pedirte Que no vuelvas Porque por Dios no quiero Que te cruces por mi vida Te quise como a nadie Podré querer ya nunca Pero me traicionaste Y pagarás tu culpa Yo soy José Wilmar Molina Vengo desde Aguadas Caldas Me llaman El Tato Molina La canción que voy a cantar Es a mi manera Es mi propia autoría Y dice así Por ahí dicen Que yo soy un perdido Que yo soy un perdido Que vivo entre copas y placeres Que digan lo que quieran Que hoy disfruto mi vida Porque quizás mañana Tal vez ya no se pueda Mi nombre es Verónica Milena Y vengo de Chinchiná Y mi canción es... Ay, hijo de madre, me olvido Lo que todo empezó Con una simple amistad Ahora se convirtió Ahora se convirtió En un amor de verdad Un amor que jamás Tampoco le va a aceptar Porque dicen que yo Porque dicen que yo No voy a saber de amar Pero que me importa Lo que diga la gente Que hablen y comenten Que eres otro amante Que me he conseguido Mi príncipe azul Los nervios lo... Lo engañan a uno Y sí se me olvidó la canción Pero me fue muy bien Gracias a Dios Pues yo pienso que les gustó Porque pues a mi manera Creo que cantó bien Pero ya eso es decisión de ellos Y aquí regresamos Qué lindo es nuestro paisaje Cultural cafetero Patrimonio de la humanidad Qué lindos son nuestros municipios Qué lindas son Nuestras tres ciudades capitales Del eje cafetero Y aquí regresamos Una vez más Al epicentro de las audiciones En busca de la nueva estrella De la música popular En este primer reality show De la televisión En el eje cafetero Una vez más El cosquilleo El nerviosismo aflora Porque hoy vamos a conocer Nuestro segundo finalista De doce Que tendremos en la gran gala final Para elegir La nueva estrella De la música popular Por eso me desplazo Una vez más Ante nuestro curado calificador Excelente labor Que vienen ustedes realizando Pero también muy difícil Para dar a conocer Los cuatro finalistas En esta primera etapa De audiciones En el departamento De Caldas Señoras y señores Nuestro segundo finalista En busca de la nueva estrella De la música popular Es Jovan David Giraldo La verdad me siento muy feliz Creo que el curado tomó Una buena decisión Gracias al señor Jesucristo Y vamos para adelante Ojalá Podemos ganar este concurso La clase de música Que más me puse a interpretar Es la popular Me gusta mucho La música de John Alex Castaño Y pues me gusta este género Porque nací Crecí con él Y vamos para adelante Voy a escucharte Tan solo un minuto Si tú quieres Puedes desahogarte Y te doy mi perdón Si te ayuda Pero nunca vuelvas A buscarme Porque el daño Que tú me causaste No lo curan Tus gotas de llanto Muy bien Y hemos llegado al final De nuestro segundo programa De la nueva estrella De la música popular El primer reality show Del eje cafetero Y hasta el momento Estos son nuestros finalistas Jamás Habrá quien se pare No estoy cobrando Venganza Ni estoy buscando Revancha Esto es La nueva estrella La música popular Con Jorge Ollos 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 ¡Suscríbete al canal! Televisión ANTV